Muy buenos días amigos de Fútbol Connect. Estamos en esta oportunidad con Alan Chaparro. Alan, ¿cómo está? Buenos días. La verdad que no podíamos perder la oportunidad de entrevistarte en tu corta estadía aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sí, yo estoy muy bien. Gracias por tu nombre. Alan, comentanos cómo te ha ido, cuáles son las expectativas en tus recientes fichajes con el Torino Fútbol Club. Claro, Sub-17 también. Una aspiración bastante grande y un deseo que tenías, no es cierto, de salir al exterior a jugar y más a un equipo europeo. Claro, esto la verdad que es un sueño. Nunca iba a pensar en toda mi vida que esto iba a pasar y la verdad que muy agradecido con Dios. ¿Has retornado aquí a Bolivia, bueno, para aprovechar de entrenar ya que el fútbol se ha paralizado allá? Sí, ahorita está muy mal el tema de COVID, especialmente donde yo vivo en mi región, que es el Piemonte. Y todavía no sabemos cuándo vamos a volver a jugar fútbol, pero la verdad solo que hay que esperar y a ver cuándo se puede jugar otra. ¿Estás entrenando aquí con qué equipo y en qué categoría, Alan? Bueno, para no perder el ritmo futbolístico también y el estado físico. Yo acá estoy entrenando con la primera vez para solo seguir entrenando y estar al ritmo. ¿Cuáles son tus expectativas con el Torino? Llegaron lo más lejos que pueda en el fútbol europeo. Bueno, la verdad que está un poco difícil, pero yo creo que le sigo dando cada día con todo mi esfuerzo. Ese esfuerzo va a ser recompensado. Claro que sí. Muchas gracias, Alan, por compartir con nosotros en esta entrevista los mejores deseos y éxitos también para que triunfese en el exterior. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.